Así me encuentro con la licenciada McDonnea Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué refleja este informe que han presentado el día de hoy ustedes en cuanto a los homicidios en el país? Bueno, en primer lugar, el Observatorio de la Violencia está demostrando y con datos georreferenciados que se pueden ver en el mapa del Observatorio de la Violencia, que en el país, con información probada, ocurrieron 6.757 homicidios, donde la tasa arroja un 79 por cada 100.000 habitantes. Es decir, cada día mueren 19 personas en promedio y 563 muertes violentas al mes. Esto es lamentable porque también hemos presentado que de esos 133 cadáveres aparecieron desmembrados y envueltos en sábanas también. Y eso son de esas nuevas modalidades de las bandas criminales o del crimen organizado que es necesario que la autoridad pueda explicarnos qué es lo que está pasando ahí o por lo menos desarrollar una mejor investigación. ¿Y en qué departamento está ocurriendo esto más, con mayor frecuencia? Con mayor frecuencia son los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, que son los departamentos con mayor población, que son los que están ocurriendo este fenómeno, pero igual han aparecido en Santa Bárbara y en Colón. ¿Estas cifras son de 2003? Es las cifras del 2013. Son lo que arroja después de un análisis profundo de la información. Esta información no es para que actúe el sistema de seguridad. Ellos tienen que actuar al minuto. Esta es información para hacer ciencia, para hacer investigación científica, que les permita a los investigadores tener una información confiable de lo que está pasando en el país y sobre todo con un análisis objetivo que le permita después hacer sus propios análisis. Gracias a Doña Migdonia Ayesas, directora del Observatorio de la Valencia, dando este informe sobre los homicidios en el país. Muy buenas tardes, Flavio. Y precisamente sobre ese tema que acotaba Doña Migdonia, sobre el desmembramiento de cuerpos, que ya ha mencionado, es como una nueva modalidad en el crimen, ha hecho referencia a la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos. Bueno, la policía ha dado datos confusos. Yo no voy a referirme a ellos. Nosotros tenemos 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros hablamos sobre el mapa interactivo. ¿En qué consiste? Y ustedes nos decían, ya con esto nos puede dudar la policía de los datos. El mapa interactivo consiste en que tenemos un mapa de muertes por homicidio, donde se pincha cualquier municipio del país y le aparecen los muertos que ha habido en ese municipio, con su nombre, con su número de registro. Tenemos también otro mapa interactivo, donde están las muertes cuya modalidad ha sido por desmembramiento. Tenemos otro mapa interactivo, donde las muertes de estas personas, que son envueltas en sábanas y luego arrojadas en lugares donde no fueron ejecutados originalmente. Toda esta información lo hacemos con el propósito de demostrar que los datos son fehacientes, que son realmente contundentes. ¿Has hablado de crear unidades especiales? Debe de crear unidades especiales de investigación. La policía tiene enormes retos en este tema. Tiene que crear cuerpos de inteligencia policial muy potentes, muy sólidos y todavía no lo ha hecho. ¿79% es muy alto en este presentaje? Es alto, es alto. Ojalá que las medidas que se están tomando, que hay varias medidas en línea ahora, los de centros penales y las capturas a bandas también de extorsionadores y a bandas supuestamente de sicarios, todo eso pueda ayudar. Ojalá que el país vaya en una disminución constante, que así como fuimos en un crecimiento permanente, vayamos en un proceso de crecimiento sostenido. Bien, y la exsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, la señora Ana Pineda, se ha referido precisamente a este informe, en el cual ella manifiesta que se tienen que detectar, luego de estas cifras que arroja el informe, cuáles son las debilidades para poder trabajar en ellas y fortalecer esas actividades. Escuchemos. Sí han disminuido. Yo creo que eso es atribuible a las medidas para controlar y para investigar de manera más efectiva el delito en nuestro país. Yo creo que eso debe alentar a las autoridades responsables de estos temas para seguir en la dinámica que hasta ahora han adoptado, porque está dando muy buenos resultados. Evidentemente sigue siendo una tasa alta, pero no podemos lograr cambiar todo de la noche a la mañana. Tienen que ser medidas que progresivamente se van a ir viendo sus resultados en el tiempo. Y en ese sentido yo creo que es importante no solo haber conocido la información que da hoy el Observatorio de la Violencia, sino también contrastarlo con las actividades que ha venido realizando el Secretario de Estado en el despacho de seguridad. Se habla de más de 173 personas desmembradas en costales, una modalidad donde se ve la hazaña que se está haciendo. Cuando vemos en nuestro país muertes con un patrón de desmembramiento, con mucha hazaña al producir la muerte y con un patrón importado, evidentemente estamos viendo que posiblemente los autores no sean necesariamente hondureños, o si lo son, pues estos tienen que evidentemente estar colaborando con otras personas que han cooptado la criminalidad tradicional en nuestro país y han convertido en nuevas formas el patrón de muerte o homicida en nuestro país. De ahí que resulta necesario tomar algunas medidas para que este informe que hoy está presentando el observatorio pueda servir como un diagnóstico criminológico donde podamos conocer cuáles son los nuevos patrones de muerte que se están produciendo en qué zonas de nuestro país se están produciendo, cuáles son los puntos de las ciudades en donde se están produciendo, cuáles son las ciudades más violentas y en función de eso tomar algunas medidas como la instalación de las cámaras, que sabemos que ha venido a dar bastantes resultados, el patrullaje frecuente en esta zona, iluminaciones en determinadas calles o otras que finalmente pueden llegar a ser un disuasivo y consecuentemente repercutir de manera positiva en las cifras de muerte violenta y de impunidad que subsisten. Y por su parte la Alianza por la Paz y la Justicia se muestra satisfecha ante esta reducción en el porcentaje de homicidios, sin embargo, piden más para que se reduzcan todavía en una cantidad mayor. Nosotros lo vemos positivamente y de hecho hemos hecho un análisis a partir de los datos del Observatorio de la Violencia y ahora la historia nos da la razón, cuando pedimos que se interpelara ante el Congreso a todos los altos funcionarios del sistema de seguridad y justicia y cuando pedimos también que se cambiara autoridades de la Secretaría de Seguridad, ahora vemos que se están dinamizando procesos dentro de la Secretaría, de la misma Policía Nacional, lo vemos positivamente, positivamente, lo que sí debemos señalar y es un llamado a la reflexión del Ministro Arturo Corrales, es que no es correcto, es un retroceso para el pueblo hondureño que se le niegue información al Observatorio de la Violencia. La Policía Nacional debe tener esa apertura, porque nosotros enarbolamos el principio que no hay seguridad ciudadana sin acceso a la información, es un derecho fundamental y es un derecho necesario para que el Observatorio pueda cumplir con su función. ¿Una tasa demasiado alta, aún? ¿79%? Es que es una tasa alta. Mire, es una reducción de la que nosotros nos sentimos orgullosos como pueblo hondureño, pero todavía estamos escribiendo con sangre la historia de nuestro país. Necesitamos una disminución significativa en los próximos meses y en los próximos años. Es un reto que tiene el nuevo gobierno de Juan Orlando Hernández, es un reto que también tiene por delante el Ministro de Seguridad. Lo único que le pediríamos al ministro es que ya pare la cultura de la opacidad, del secretismo, que abra la información al Observatorio de la Violencia y que le permita a la sociedad civil también acompañar estos procesos de cambio. Nos hemos integrado a la mesa número uno del Pacto por Honduras, sentimos que es un buen espacio, pero lo debemos aprovechar de una forma amplia, con verdadero diálogo y llegando a acuerdos, a consensos, que mejoren la situación de calamidad que vive el pueblo hondureño.